Y a Melo fuimos por supuesto con Ferrocarril, Parque Amílcar Prieto, la cancha del decano del interior. Melo Wanders allí se jugaba al partido revancha por la segunda fase de la Copa Nacional de Clubes en la Divisional B. Había ganado 2 a 0 en el Parque Francisco Alzaga el equipo Arachan. Sábado por la tarde se jugó Ferrocarril con las bajas del Cuca Marín y de Cristian Moreira. Formó con Martín Nova en el arco, Milton Silvera, Rodrigo Silvera que volvía junto a Jorge Cardoso en los zagueros. José Manuel Lauría a la izquierda en la mitad de la cancha para Gerardo Pereira, Nicolás Martínez, John Furtado y Félix Zapia. Atacando Pedro Pereira y Carlos Rivero. Partido disputado como decíamos en la cancha allí junto a su sede del equipo de Melo Wanders. Una cancha bastante embarrada también producto de las lluvias de estos últimos días. Por supuesto que estaba muy difícil para Ferrocarril tratar de dar vuelta a la serie. La primera jugada de peligro antes de los 5 minutos fue este cabezazo de Carlos Rivero que contiene el arquero Emanuel Tort, habitualmente el arquero suplente. Llegaría la apertura del score temprana en el partido. A los 7 minutos ven ustedes la corrida, la apilada, el enganche para aquí y para allá en el área de Luis García. Para definir así de esta manera poner el 1 a 0. Minuto 7 del partido ganaba Melo Wanders 1 a 0. Uno de los partidos en la copa en que tuvo más la pelota el equipo de Ferrocarril. Trató de tenerla, cuidarla y de llegar con algún remate desde lejos. Como por ejemplo este tiro de Félix Zapia que se va por arriba. Si bien por supuesto que la iniciativa la tuvo el equipo locatario. Aquí llegaría la jugada que deriva en el segundo gol. Una falta de Milton Silvera. Tarjeta amarilla y desde ese tiro libre se va a dar justamente el remate de Fabricio Núñez. La pelota rebota en John Furtado. Descoloca Martín Nova que vuela, no llega a sacarla. Mala liga también para el Ferro en esta. 2 a 0, minuto 21. Una de las más claras que tuvo el Ferroviario para descontar es esta corrida de Pedro Pereira. También rápido de piernas el golero que le gana allí en el mano a mano. Alguna importante respuesta de Martín Nova siempre hay en cada partido. Aquí la media vuelta de Núñez y va abajo el guardameta Ferroviario. Después había falta sobre Pereira. Ferrocarril tirado al ataque y bastante abierto. Pelotazo largo hacia la izquierda. Es Fabricio Núñez el que levanta para Machado. El cabezazo al medio. Allí no puede García. La pelota deriva. Al otro lado no la va a buscar Machado porque estaba adelantado. La salida entre Pedro Pereira y José Manuel Lauría que aquí es atorado por Machado. La pelota al medio. Luis García anota el tercer gol. Minuto 43. Iba el primer tiempo el 3 a 0 para Locatario. Decíamos que fue de los partidos que más tuvo la pelota el equipo ferroviario. Trató de cuidarla, de tenerla. Ya con el partido y la serie, por supuesto, que es liquidada. Bueno, tratar de jugar y que tampoco llegara alguna goleada demasiado abultada. La pelota para Pedro Pereira que va después del rebote. Parecía mano. Va a jugar para Nicolás Martínez. Que desde ahí, desde uno de los sectores más embarrados de la cancha, remata controla sin problemas Torx. Esta va a ser de las más claras y de las más lindas del ferrocarril en el ataque. John Furtado, Nicolás Martínez abriendo para Gerardo Pereira que volvió a jugar por la derecha. El pase para Santiago Carnales que había ingresado a jugar también como volante por derecha. Carlos Rivero que lo busca. La pelota rebota. Y nuevamente Rivero buscando el chispas cuando iba a devolver la pared. Le queda bien para girar, meterse en el área y sacar ese remate que se va apenas por arriba del ángulo. Fue la más clara en el partido para el ferroviario. Y en un segundo tiempo tranquilo con el trámite liquidado en el que se repartía la tenencia de la pelota. Se va a picar un poco porque aquí Juan García carga sobre Martín Nova totalmente sin ninguna necesidad. La reacción del arquero de ferrocarril por el salto del hombre melense. Se entrevera un poco por allí y se salda con tarjeta amarilla para el atacante locatario. Se picó un poco como decíamos sobre esos minutos. En un segundo tiempo totalmente tranquilo. Y llegaría justamente el cuarto y último gol. Va a ser el propio Juan Silvera después de esta buena jugada por derecha. El centro que va y en alguna tendría que fallar Martín Nova. Aquí sale mal. Cabecea Silvera y el cuarto y definitivo tanto para la victoria del equipo Arachan. Que termina entonces clasificando en un global de 6 a 0. Se medirá ahora con Huracán de 33 que pasó a Escuela Industrial. Aquí una de las imágenes que resaltaría justamente Ferrocarril a través de su cuenta de Facebook. En la que indudablemente habla de que se terminó esta hermosa aventura de la Copa Ofi. Y más allá de la derrota y de quedar eliminados se disfrutó como se debe. Son pocos los que tienen el privilegio de jugar este torneo. Y ya son varios los que tenemos arriba con el club. Jugar y medirse con equipos muy fuertes y que están a otro nivel no es fácil. Y podemos decir que fuimos competitivos. Sabiendo de antemano las diferencias que teníamos frente a este tipo de clubes. Y aún así fuimos al frente. Por otra parte felicitar al jugador Bruno Silva. Que ahí lo veíamos en imágenes. Quien hizo su debut en esa jornada. Y con todo esto también nos quedamos. Ya que de eso se trata. Seguir sumando jugadores y de seguir fuertes como estamos en lo grupal. Es un año largo y ya hay que pensar en el campeonato local. Estamos más fuertes que nunca. Resta agradecer a toda esa gente que apoyó yendo a la cancha de local. O mandando un mensaje de aliento. Vamos arriba al ferro. Como dice la publicación en el Facebook de la institución. Terminada entonces la participación en esta copa. En la que Ferrocarril participó como invitado por su centenario. Se viene como decía este importantísimo campeonato local. Y por supuesto el festejo del centenario.